¡Púbrica! ¡Cuancho! ¡Es verdad! ¡Está donde decías! ¡Dios! ¡Esto es precioso! ¡Qué paz! No hay nadie. Solo hay un par de chalés en el lago. Sí. Y aquí no hay un alma desde septiembre. ¿Pero os vais a meter de verdad? ¿Solo porque haya una balsa? ¡Raquel, venga, meteos! Es una locura. Estos están fumados. ¡A la hora de meter pet! ¡Lua! ¡Yau! ¡Gracias! ¡A la hora de meter pet! ¡A la hora de meter pet! Venga, deprisa, Raquel. ¡Vamos! Randy, me has hecho daño. ¡A ver, vamos, deprisa! ¡A ver, venga, nada más rápido! ¡Randy! ¡Vamos! Randy, ¿pero qué te pasa, hombre? Esto yo no creo que sea accidental, es como hecho a propósito. ¿Y qué puede ser, Randy? ¿Qué puede ser? Pues, no lo sé. ¡Está bien quieto! ¡Joder! ¡Quita la mano de ahí! ¡Apártate! ¡Randy! ¡La caja! ¿Qué le pasa a esa? ¡Se ha caído! ¡Raquel! ¡Raquel! ¡A ver! ¡No! ¡Randy! ¡Raquel! 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 ¡No, Randy! ¡No, Dios mío, está muerta, es que no lo ves! ¡Se la ha tragado, tío! ¡Se la ha tragado delante de todos! ¡Mierda! ¿Qué es esa cosa, Pancho? No lo sé. Vamos, tío, te has leído todos los libros de ciencia. Tú estudias biología. ¿Qué coño es esa cosa? No sale nada así en todo lo que he leído. ¡Se está moviendo! ¿Qué demonios hace, Pancho? No lo sé, no lo sé. ¡Se está metiendo debajo de la balsa! ¿Qué? ¡Debajo de nosotros! ¡Debajo de la balsa! ¡Está aquí debajo! Sí. Y yo me largo lavando ahora mismo. ¡No! ¡No nos dejes aquí solos! ¡Sé que podré! ¡Yo nado rápido! Y hay que aprovechar mientras esté debajo. ¡No! ¡Qué mal! ¡Mi pie! ¡Agárrate, Ricky! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Salvate, Randy! ¡Tira fuerte! ¡Tira fuerte! ¡Aguanta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!